¿Cómo te manejas en el escenario? ¿Qué te hace interpretar? ¿Cómo lo haces? Eso es lo que ellos quieren saber. Ok, este, pues, interpreto, pues es que, ¿qué te puedo decir? Pues es que yo, como muchos de ustedes, tuve una vida jodida también. O sea, todos tenemos problemas en la vida, ¿no? Todos crecemos con un papá borracho, o una mamá que nos abandonó, o una situación culera en la casa, como no había pantalana, o algo pasa siempre, ¿no? En todas las familias. Y yo no estoy, yo no estoy, ¿cómo se se exceta de eso? Entonces, yo siento que muchas veces cuando yo canto en el escenario, yo estoy cantándole a toda esa mierda que viví, y que sigue continuando como sanándose. Entonces, hay veces que en realidad puedo estar en mis días y puedo estar llorando por eso, ¿no? Por absolutamente cero razón. Y hay otros días que me acuerdo, y lo vivo todo, y digo, no, mamá, o sea, estuvo horrible. Y hay otros días que simplemente me emocioné, pero sí intento dejar mi corazón y mi espíritu en mis interpretaciones, porque sé que la persona que vino y pagó el boleto y está viéndome, viene a ver algo en mí, que quiere ver dentro de él, y para mí es súper importante eso, porque para algo me dieron el lugar de estar en el escenario. Entonces, me lo tomo muy en serio. Entonces, sea lo que sea, trato de dejar como mi corazón ahí, ¿no? Y si voy a tomar este libro del 2018, sí, no hay nada. Más que probablemente saque el documental en el que he estado trabajando, pero lo que sí quiero es tomarme un año libre, primeramente Dios, para descansar, para vivir, para hacer otras cosas, para poder componer, porque a mí, yo vivo, o sea, yo me inspiro de la cotidianidad. Yo no, o sea, aunque yo tengo amigos famosos, yo no me junto con ellos. Yo me junto con mis amigos, mis amigos de la casa, mis vecinos, con quien me pongo borracha, o lo que sea. Entonces, yo quiero volver a ellos, pues, a mi familia, a mis primos, a mis hermanos, y volver a vivir, así como todos ustedes viven, pues nada más que yo no chinga. Quiero volver a vivir y a ponerme borracha y que no pase nada, ¿no? Entonces, este, por eso quiero tomarme el 2018 libre. No sé si en el 2019 voy a tener algo, tampoco les puedo prometer nada, pero un artista, siento yo, que vive no solamente del aplauso, pero también de su creación. Es decir, yo no creo nada, yo no soy feliz ahí arriba, yo no tengo nada que hacer ahí arriba.